Música 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 Pimientos, ojos de nuevo, de semillas que sembré, que de espera ya me muero, y no digas con tomate, y algunas cuantas lechugas, te mantiene fuerte y sano, eso ayuda a la fortuna. Música 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 Por si acaso te da el ven Y si te hagas nada grite Si Dios quiere comerte Y miento otro tontero de mí Que se ve que de espera ya me muero Si Dios quiere comerte Y miento otro tontero de mí Gracias por ver el video